¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Qué divertido! ¡Hola, señor patito! ¡Hola, señoritas! ¡Hola, patito solitario! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Cómo mola jugar en la piscina! ¡Vaya papi! Parece que te lo estás pasando muy bien con mis juguetes perrunos. ¡Lástima que no te atreves a jugar a! ¡Pues empujes la caja incorrecta a la piscina! ¡Versión perruna! Un reto súper emocionante que consistiría en meter cada uno un objeto que nos guste mucho dentro de una caja. Luego yo empujaré una caja sin saber dónde está mi objeto ni el tuyo. La suerte decidirá si nuestras cosas favoritas se pegan un bañito en la piscina o por el contrario se salvan y se quedan sequitas. ¡Es una lástima que estés tan entretenido con esos juguetitos si no te atrevas con este reto! ¿Todo que no me atrevo? ¡Pues claro que sí! Ale, ¿has visto? Se acabó jugar con esos patitos. ¡Es que por otro lado son tan bonos que no puedes parar de jugar conmigo! ¡Que no, que no, que no! ¡Fuera de aquí! ¡A por el reto! ¡Muy bien, papi! ¡Pues vamos a empezar con el reto! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha y esto es... ¡Ajama Dogs! ¡Vale, papi! ¡Esta primera ronda es... ¡La ronda de los peluches! ¡Tendrás que poner en una caja tu peluche favorito de Sliderman! ¡Y mi super peluchero hamburguesa que tanto me gusta! ¡Sí que sí, que lo tengo claro! ¡Pero tú con los ojos tapaditos! ¡Que nos conocemos! ¡¿Cómo me conoces?! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vale, papi! ¡Ya puedes empezar! ¡Vale, esto lo pondré por aquí, AnimaFans! ¡Y este otro lo pondré aquí! ¡Pero que tiene su peluche! ¡Ya está, Dasha! ¡Ya estoy lista para empujar! ¡Pero no sé cuál escoger! ¡La cajita de piñas o la de sandías! ¡Ay, no sé! ¡Troque elegiré la de piña! ¡Toma! ¡No! ¡Santoja, no! ¡No, mi espaderman, no! ¡Sí! ¡He ganado! ¡Pero qué macho que se ha quedado el Sliderman! Bueno, con tanto calor, le va a venir bien un poquito de agua. ¡Ya, no te rías! ¡Que todavía queda una ronda y podrías perderla tú, eh! ¿Perder yo? ¡Lleva, papi! ¡Siento que aún voy a tener muy buena suerte! ¡Qué? ¡Que no te rías! ¡Mi pobre espaderman! ¡Siguiente ronda y última de hoy! ¡Esta ronda será la ronda de los teléfonos móviles! ¡No, Rasha! ¡Estás loca! ¿Cómo vas a meter nuestros móviles? ¡Pero si hace nada te compré otro móvil de las LOL nuevo! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Y no hay veces no! ¡El reto es el reto, papi! ¡Por lo que te toca poner en una caja tu teléfono móvil de última generación! ¡Y en la otra, otra vez mi móvil nuevecito! ¡Bueno, puede que me haya pasado un poquito con esta ronda! ¡Ahora, vale! ¡Espero que no te arrepientas, eh! ¡Unos momentos después! ¡Perfecto! Utilizaré el truco de repetir las mismas cajas que en la ronda anterior. Esto por aquí... Y esto por allá. A ver si cae mi trampán. ¡Ya está, Rasha! Bueno, realmente da igual que caja empuje. Seguro que mi móvil queda a salvo de todas, todas. Mira, tiraré esta para cambiar. ¡Toma! ¡Ustedes mía! ¡No! ¡No es mi móvil con las LOL! ¡Puede ser! ¡Otra vez no! ¡Toma ya! ¿Has visto? No puedes celebrar la victoria antes de ganar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto no puede quedar así, papi! ¡Quiero la revancha! ¡No me canso nunca de jugar con estos patitos! ¡Jajú! ¡Pero papi! ¿Otra vez con los patitos? ¡Qué pesadito! ¡Qué lástima que tengas miedo de terminar con el reto! ¡No empujes la caja incorrecta a la piscina parte 2! ¡Ay, qué bonito son! ¿Qué me decías? ¿Qué me decías? ¿No te estás escuchando? ¡Ay, soy un patito guapo! ¡Y si quieres jugar al reto, no empujes la caja incorrecta a la piscina parte 2! ¡Y deja ya los patitos! ¡Ay, vale, vale, vale! ¿Cómo se pone la perrita por unos patitos de nada? Pues papi, acuérdate que este reto consistía en meter un objeto que nos guste mucho dentro de una de estas cajas. Y luego, yo empujaré una caja sin saber dónde está mi objeto ni el tuyo. La suerte decidirá si nuestras cosas favoritas se pegan en un patito en la piscina o, por el contrario, se salvan y se quedan secas. ¿Entendido? ¡Tú sí quieres tranquilito, patito! ¡Ay, ay, ay, qué bonito! Pues nada, vamos a empezar con el reto. ¡Esta tercera ronda es la ronda de las chuches! ¡Tendrás que poner en una caja tus chuches de humano preferidas y en la otra mis chuches de perrita que más me gustan! Acuérdate que te tengo que tapar los ojos para que no puedas ver nada. Espero que no aproveches para volver a jugar con el patito. Bueno, cambiaré mi estrategia del vídeo anterior. Ah, que por cierto, si no lo habéis visto, os dejo el enlace aquí arriba. Cuando terminéis, volveréis a este vídeo y así os habéis enterado de cómo va el reto. A ver, estas chuches por aquí y estas por allá. ¡Listo, Dasha! Gustavo, no me vas a engañar, papi. Seguro que sigues con la misma estrategia, por lo que tus chuches tienen que estar en la caja de las piñas. ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Dasha, parece que tus chuches están un poco... mojaditos! ¡Mira, mira! ¡Están empapadísimas! ¡Qué asco! ¡No se la comen ni los tatos! ¡Pues a mí me parece que tus tacos, amor! ¡Ahí te quedas! ¡Pero Dasha! ¡Que estaban súper mojadas! ¡Qué asquito! ¡De verdad, que te comes lo que sea! ¡No es para tanto! ¡No! ¡Hay más, papi! ¡Siguiente ronda y última de hoy! ¡Esta ronda será... ¡La ronda de los juegos! ¡Esaque la tanda de los juegos! ¡Explícate mejor, perrita pillina! A ver, papi... ¡No te pongas nervioso! ¡En esta ronda tendrás que poner en una caja mi cuento preferido de gatos! ¡Y en la otra, tu videojuego favorito! ¡Emocionante, ¿no? ¿Para qué jugaré yo a estos retos? Voy a seguir con la misma estrategia que en el video anterior. Mi juego en esta caja... ¡Y el cuento de Dasha en esta otra! ¡Es imposible que pierda! ¡Vale, Dasha! ¡Ya está! ¡Ahora sí que sí, papi! ¡Seguro que has dejado tu juego en la misma caja que en la ronda anterior! ¡Toma ya! ¡No! ¡Mi juego favorito! ¡No! ¡Vale, parece que está muy mojado! ¡Ahora en vez de un juego de fútbol, es un juego de natación! ¡Y hasta aquí el video de hoy! ¡No os olvidéis de dejar muchos likes en este video para que sepamos que queréis ver más retos! ¡Suscríbete al canal si no lo estás! ¡Y activad la campanita para que os podamos avisar cuando subamos video nuevo! ¡Y recordad! ¡Animadox de Anima! ¡Guau, guau!